Lograr trabajar en forma conjunta en la utilización de las herramientas de análisis de información para un uso público más adecuado que desarrolla precisamente la ciudad. Vamos a través de este convenio establecer bases precisamente para la instrumentación de procesos pendientes precisamente a la formulación, a la aprobación, a la expedición, de ejecución y también de evaluación de la actualización de nuestros programas estatales de ordenamiento territorial. Una herramienta fundamental para el desarrollo que se ha mencionado, que sin ella no podemos lograr tocar, tanto en el gobierno federal, con los estatales y municipales, de las herramientas para lograr un mejor desarrollo en nuestras comunidades. Por eso hay importancia de la instalación de este consejo que nos debería también darse el movimiento a todos los acuerdos y acciones que se establezcan precisamente en el seno de este consejo, en el seno de este convento que estamos firmando. También es importante resaltar que se van a beneficiar los principales beneficios que tenemos a través de esta figura, que sin duda es muy alinada, que es parte de este ejercicio que ya está siendo sello de esta administración del presidente. Yo creo que la claridad de que solamente unidos y unidos de gobierno respetando las propias autonomías, pero como una única bandera que es servir a nuestra gente, vamos a lograr salir adelante. Yo creo que esta claridad de que la coordinación, el trabajo conjunto, el trabajo institucional segura, va a tener resultados positivos, no solamente en materia de seguridad, que se hace reiteradamente en una visión del general, en materia de seguridad, que es reiteradamente cuando estamos poniendo, por lo menos una vez al mes, con todos los gobernadores de este país, en todo el gabinete de seguridad, lo es también a través de la figura de la estrategia de la cruzada con relante, y otra cosa más que el alineamiento de esfuerzos federales, estatales y municipales para atender un flagelo que es la vacunación y la pobreza. Hoy, sin duda, con esta instalación, damos muestra también el compromiso en un tema tan sensible como el que hoy nos llama, o sin duda, requiere de una estrechísima coordinación. Celebramos la instalación de este consejo, celebramos también la visita de los secretarios de todos los equipos, de colaboradores, quienes nos han dado la oportunidad de revisar una agenda muy corta, pero sucinta, en esta reunión que tuvimos el trabajo, para abordar temas muy importantes que tienen que ver con áreas de expropiaciones, con lo relativo a terrenos nacionales, a lo que tiene que ver con colonias agrícolas y ganaderas, a las resoluciones presidenciales que están pendientes de ejecutarse en el Estado de Oaxaca, lo relativo al tema que hoy nos ocupa, que es el ordenamiento territorial, un tema muy importante que es el registro carastral. También veíamos que el modernizar la parte carastral, no solamente habla de modernidad, sino habla de mayor competitividad, en Oaxaca tiene un compromiso para mejorar las condiciones tanto del registro público, de la propiedad, como del carastro del Estado, precisamente para prestar un mejor servicio y aprovechar los apoyos que, sin duda, a través de la CEDAR, se seguirán otorgando al Estado de Oaxaca. Es un tema muy importante que es lo relativo a las zonas metropolitanas. Ya se mencionaba aquí, se hizo en la sesión anterior, de importancia de la consolidación de lo que es la zona metropolitana, lograr con los diputados mayores recursos precisamente para poder apoyar a estas zonas metropolitanas, no solamente desde la ciudad de Oaxaca, la zona metropolitana del mismo del de Huatepec, porque no empezaron bien la zona metropolitana en la región de Oaxaca, para que los diputados mayores municipios conurbados, como zonas importantísimas de consolidación, donde requerimos de los planes municipales de desarrollo urbano, de los planes metropolitanos de desarrollo urbano, para que juntos, municipios, generación, gobierno del Estado, y con estos fondos, que podamos obtener del propio Congreso, podamos hacer obras de gran impacto en estas zonas metropolitanas, que permitan, por movilidad, que permitan, a los movilidad, que permitan un desarrollo mucho más a la mano en todas estas zonas metropolitanas. Hoy quiero, en nombre del pueblo, gobierno de Oaxaca, señor secretario, agradecer la entrega de estos documentos, que sin duda dan certeza jurídica a gestiones de mucho tiempo atrás, la universidad ya requerida de la Visteca, este título de propiedad que le da certeza, de que todo este gran esfuerzo de muchos años atrás, a través de este ejercicio que encabeza el doctor Moraes, o sea, la primera universidad instalada aquí en Oaxaca, de todo este sistema de universidades que ya se ha ido consolidando, sin duda lograr este documento que le da certeza de la vivencia de esa tierra, pues sin duda es muy importante esta certeza a la propiedad.